La Corporación Aver Teatro da comienzo a sus actividades para este 2024, en la cual planean compartir con la población de Arranca Bermeja la magia de la actuación y el desarrollo de habilidades teatrales en un espacio abierto a todo el público. Iniciamos las actividades de Aver Teatro en este 2024. El taller Comuna Teatro abre sus puertas para recibir a todas las personas interesadas en tener una experiencia teatral, en aprender un poquito más y desarrollar sus habilidades para la escena teatral. Mi nombre es Paula López, estoy a cargo de la Corporación Aver Teatro. Queremos invitarlos a que vengan y nos acompañen a este espacio de formación gratuita y permanente que les ofrece Aver Teatro. Paula López, encargada de la Corporación, extiende la invitación a todos aquellos que deseen aprender sobre este bello arte. Todos los martes en la Casa del Libro Total a las 7 pm y sobre todo venir a disfrutar de toda la experiencia y el conocimiento que nos va a compartir Mónica Mejía. Es nuestra directora visitante y nos va a estar compartiendo toda su experiencia teatral en grupos de teatro de Cali y de Pereira. Aver Teatro es una apuesta cultural que busca demostrar que el talento artístico de la ciudad todavía permanece latente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!